... Cari, Cari, ¿no pensarás hacer directo esta noche, que es nuestro aniversario? Como todos los días, hay que informar a la gente de lo que ocurre con la autoridad del Barça. ¿Es hoy nuestro aniversario? Pues sí. Eh... Bueno, acércate, venga, vamos a explicar solo a la gente. De eso nada. Hoy no hay aniversario, hoy no hay aniversario, perdón, Cari, perdón, Cari. Hoy no hay directo porque es el aniversario, 10 años ya con mi pareja. Así que hoy no habrá directo en mi canal de YouTube. El directo será mañana, mañana viernes, sobre las 11 de la noche. Así que hoy, pues hoy no habrá directo. ¿Seguro, Cari, Cari? Seguro. No estarán mintiendo. Te lo prometo. Es verdad, es verdad, que no voy a hacer directo, de verdad. Que se te caiga todo el pelo de la cabeza. Pues si no tengo, ¿qué pelo se me va a caer? Bueno, ¿de la barba? Pues si me ha afeitao, ¿qué pelo se me va a caer, Alicia? Bueno, de donde sea, el poco que te queda. Bueno, bueno. Bueno, acércate que mande un saludo a mi gente, Alicia. Acércate más, hombre, que no muerdo. Bueno, pues nada, que ya lo habéis sentido. Que no hay directo esta noche, pero mañana sí, ¿vale? Venga, venga. Venga, Cari. Venga, cari.